¿Qué es la embajada de Estados Unidos? El SINAE a su vez le va a entregar alrededor de 200 equipos a ACE para que sean distribuidos en distintos centros de salud hospitalarios y los otros equipos se van a distribuir a los 19 SECOE del país, ya que el personal de los comités departamentales de emergencia también tiene cierto riesgo importante cuando van a distintos domicilios a llevar vacunas, a llevar canastas, todo tipo de asistencia integral que brindan los comités departamentales de emergencia en todo el país. Así que le agradezco a la embajada de Estados Unidos, agradezco también al presidente de ACE que inmediatamente, una vez que le dimos la idea, se hizo cargo también de ella, suya también, y por supuesto al ministro de Salud Pública que todo es el que rige políticamente la salud del país. Muchas gracias, gracias ministro, presidente, director, por invitarnos hoy. Gracias. 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 Buena embajadora interina de Estados Unidos. Bienvenida a nuestra casa de ACE, ministro que ya es parte y coronel Sergio Rico. Muchas gracias por siempre estar colaborando con nuestra institución, con nuestros pacientes y nuestros funcionarios. Esta donación es muy importante y también no solo por el volumen y por lo que se nos está donando en términos económicos, sino también por el simbolismo que tiene. Para nosotros, nuestros funcionarios son una de nuestras principales riquezas y han demostrado en esta epidemia que el Uruguay está viviendo y en estos problemas que son mundiales y específicamente en Asia han demostrado un compromiso muy grande con la institución y en realidad están haciendo su máximo esfuerzo para continuar. Ya hace tiempo, en muchos lugares, como está pasando por ejemplo en el Hospital Español, como está pasando en ciudades como en algunas del interior como es Rivera, viene prolongado el tema del trabajo a nivel de los centros hospitalarios, a nivel de los CTI, a nivel de la atención domiciliaria, hasta con la atención telefónica. Y es un personal que siempre está listo para el trabajo y para el servicio. Son un orgullo para el país y son un orgullo para nuestra institución. Así que muchas gracias por esta donación y siempre las órdenes desde ACE para lo que necesite. Buenos días. La verdad que la colaboración con la Nación Amiga de Estados Unidos ha sido desde el principio, no solamente con la embajadora interina, sino con quien la precedió también, que fue muy activo y en su momento donó un laboratorio de biología molecular de nivel de seguridad 2 a la Dirección de Laboratorios de Salud Pública y otras colaboraciones además. Los acuerdos con Cruz Roja que se efectivizaron durante el 2020 para la atención de centros de refugiados con COVID y ahora nuevamente se abre la puerta para otro convenio marco que va a atender, o por lo menos tenemos esa pretensión de que atienda al tema de la salud mental, también quizás mediatizado a través de la Cruz Roja. Pero sobre todo remarcar los lazos de amistad que unen a ambos países y los ideales que nos unen y que nos inspiran para seguir adelante. Eso es para resaltar. Y a la población, luego de las cifras de ayer que no son fáciles de digerir pero son explicables, decirles que el camino es la vacunación. Vacunar cada vez más. Llevamos 2 millones y medio de dosis, que son 71 dosis cada 100 habitantes. Eso quiere decir que tenemos un 27% de la población con dos dosis y un 43% de la población que tiene una primera dosis, incluida dentro del 27. Eso hace un total de 970.000 personas con dos dosis, que no es nada menor, y 530.000 que adicionalmente tienen una dosis. 900.000 personas están ya con fecha agendada y la semana que viene, sobre el fin de la semana que viene, estaremos dando 300.000 cupos para las personas que están en la cola de espera. Esto es importante porque esta es la salida de la pandemia, no hay otra salida que vacunarse. Vacunarse, vacunarse y vacunarse. Y en el día de hoy, en la tarde, se van a publicar algunos datos que son interesantes por parte del Ministerio de Salud Pública. Así que los invito a estar atentos a esos datos que hacen al tema de la vacunación, a la marcha de la misma y a datos preliminares que van a ser de interés para toda la población. Y nos van a motivar mucho más, no solamente llegar al 70%, sino tener la opción de superar ese 70%. Cuanto más vacunemos, más vamos a estar protegidos. Y esto está científicamente demostrado. Así que muchas gracias, señora embajadora. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, Coronel Rico. Estamos en un tiempo de pandemia, pero hay un día después de la pandemia. Y también nos tenemos que preparar para ese día después y para ese resurgir. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido, todos unidos en ese propósito. A vacunarse.